DJ Weng Pé a Yosman Dile a ella que me lo ponga pa' Yo soy énfasis Que me lo ponga pa' Aquí la vo' montar Tú no la va montarla Tú no la va montarla Dile a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 ra, tra, you, ooh Yo soy énfasis, DJ Alexi produciendo Reggaetón latino y más el álbum